Tres, tienes que comprar un trance. Cuidemos que van a tener un trátero que va a ser su compañero. Y a Junquera los mira y se desespera. Y a Junquera los mira y se desespera. Y a Junquera los mira y se desespera. Cuidemos que van a meter misión. Cuidemos que van a meter misión. Cuidemos de la más beneficio Y al trapero que va a ser su compañero Y al trapero que va a ser su compañero Y al trapero que va a ser su compañero Y al junquera lo mira y se desespera Y al junquera lo mira y se desespera Y al junquera lo mira y se desespera ¡Vájame de la impresión! ¡Cuidemos!